Muy buenas noches, qué gusto que me acompañen. ¿Y sabe qué era lo que estaba yo pensando? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando alguien dice amor de lejos? Lo primero que viene a mi mente es amor de lejos, es de pensarse. O amor de lejos, felices los cuatro. Pero nunca nos ponemos a ver que el amor de lejos es la manera más rápida de saber qué tanto te ama esa persona. Porque si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Y si no, hija, ponte bien buena para que entienda y vea de lo que se perdió. Y, chicos, algo que sí he aprendido a través de estos años es que lo único que mantiene el amor de lejos vivo son las transferencias bancarias. Aquí comienza Ponle de Noche. En el OPE vivía solo en su penjao. Todo estaba tranquilo, todo estaba normal. Los guanachines de su casa los fueron embargar. Llegaron de visita y no más no se van. Ponle de noche. Es lo que le dicen cada vez que se enoja. Ponle de noche. Y verás cómo cambia la cosa. Ponle de noche. Ponle de noche. Ponle de noche. Y esta vez tenemos la batalla de los sexes. Y ahora va a estar más dramático que nunca porque esta vez viene la chicorrona acompañada de su mamá y desde luego del exnovio. ¿Será que le encuentran algo bueno? Bueno, pues eso lo vamos a ver más adelante porque ahorita quiero presentarles a una chica talentosísima que cuando uno dice, he dedicado mi vida a esta carrera, ella lo dice en serio. Ella es Ani B. ¿Quién me estaba haciendo de Tarzán? No es nuestro nuevo timbre. Así como unos tienen la cucaracha, nosotros tenemos Tarzán. Es el nuevo timbre. Somos los guaruras de la reina preciosa y hermosa. ¿Qué tal mis acompañantes, Kenia Penedor? Lo siento por ti, Ani. Se ve que no te ha ido muy bien. Para que eso es lo único que te pudiste traer. Canta, conduce, baila. Es la reina de noche y está aquí en Ponle de noche. ¿Quieres invitar a tu cama? A mi cama, pero sin pijano. ¡Ay, yo quiero! Más adelante, ahorita no, ahorita no. Bienvenida, siéntate por favor, Ani. Yo feliz de tenerte aquí con nosotros, porque yo lo decía hace un momento, y es en serio, uno dice que no puedes renunciar a algo que ha sido tu sueño toda la vida. Y tú has ido pasando por diferentes etapas desde muy chiquitita. Estamos hablando de más de 30 años de carrera. Así es, amiga. La verdad es que ha sido un privilegio para mí estar 30 años en este maravilloso ambiente que es la música, la televisión, la actuación. Empecé a los seis años haciendo comerciales de televisión, pero realmente la oportunidad grande llegó a mi vida hace 30 años con la onda vaselina. Y hasta hoy día aquí sigo, de necia. Y escuchaba, yo te había estado escuchando en una de las entrevistas y tú decías, sí ha habido momentos en los que pienso y digo, ya voy a soltar la toalla, mejor ya debería dedicarme a mi familia y olvidarme de todo esto. ¿Cuáles serían esos momentos por los que tú dijiste, ya paso? ¿Alguien tuvo que haberte hecho algo o algo tuvo que haberte pasado que pierdes la ilusión? Lo que pasa es que esta carrera es muy hermosa, pero es muy complicada. Tú mejor que nadie lo sabes, también con tantos años de carrera exitosísima, hay momentos de luz, hay momentos medianos y hay momentos que sí de plano, ves todo negro, ¿no? Se te cierran las puertas, a lo mejor terminas un proyecto y para volver a empezar otro cuesta y empiezas desde cero y empiezas apostándole con todas las ganas, pero de pronto, pues la vida te pone pruebas, te pone circunstancias, te pone vivencias, que de plano decías... O sea, no me vas a confesar cuál fue. La verdad sí hubo dos momentos, pero más que profesionales, personales. Hubo un momento muy difícil hace cinco años en mi vida, que fue cuando yo estaba embarazada de siete meses y perdí a mi bebé y casi me muero junto con él porque se me desprendió la placenta y llegué casi muerta al hospital. Entonces, ahí, pues no veía no solamente cómo seguir mi carrera, no veía cómo seguir mi vida porque no visualizaba mi vida sin mi bebé. Me voltearon en una noche, 360 grados, mi vida completa. Pero bueno, de la mano de mi familia, de mi esposo y con la bendición de Dios, pues ahora tengo un niño de cuatro años, que es la luz de mis ojos. Y otro momento difícil sí fue cuando terminó hace dos años un ciclo muy importante para mí de una agrupación que se llamaba Sexy Cumbia, que tú la conociste como Aroma. Y sí fue un momento complicado, fue una decisión personal, pero sí, no te niego, fue difícil, ya ha sido difícil ponerme en pie, pero no imposible porque, como bien lo dices, he sido persistente, pero sobre todo por el cariño de toda la gente que me sigue desde hace 30 años, que me han sostenido y que me han dicho, tú puedes, y que me han apoyado en todas mis locuras, desde sin pijama hasta todo, y aquí estoy. Hace 30 años tú ahorita nos estabas diciendo que para ti el momento más importante de tu vida empezó en vaselina, que tenemos por ahí unas imágenes también. ¡Ay, eso sin pijama! ¡Ay, eso va a ser! Sí, yo dije, esas no eran, esas no eran. ¡Ay, esa mía! En esa época no se... Mira, ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pero sabes que, a veces, ahorita que escuchaba tu historia, me pregunto, eres tan talentosa, cantas espectacular, eres preciosa, pero siempre te quedaste como en grupos. Sí. Pero era, tú misma lo dijiste ahorita, la gente te decía, tú puedes, lánzate. O sea, ¿por qué el quedarse en grupos y no desde un principio decir, no, o sea, lo voy a intentar yo sola? Porque al final de cuentas, en un grupo son muchas cosas las que suceden, desde el que las maneja, entre que si las chicas se pelean, entre mil cosas. Y podías haber sido desde un principio tú y decir, no, yo sola y ya. Fíjate que la vida, la vida te pone pruebas muy complicadas. Cuando salí de la onda vaselina, por ejemplo, llegó la oportunidad de microchips. Me sacaron mis papás para empezar de la onda vaselina porque todo el mundo dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te saliste? No, me salí, me sacaron. ¿Por qué? Porque estaba muy chiquita, tenía 11 años y íbamos a empezar a viajar solos, bueno, con el equipo de producción, pero sin papás, y mi mamá no le gustó esa idea. Y ahora que yo soy mamá no la juzgo, la entiendo. Y además por algo pasan las cosas, como decía mi abuela, por algo tú no deberías de haber ido a esas giras. Exacto, entonces, bueno, no era para mí, así de simple. Cuando termina microchips, iba yo, ya tenía mi proyecto en ese entonces, la disquera con la que estábamos, y estábamos a una semana de irnos a hacer el disco a Italia y todo, y cambiaron todos los ejecutivos de P a Pa. Ay, ¿dónde habré escuchado eso? Fíjate, ese no lo recordaba, pero ese también fue un momento complicado, porque yo tenía 15 años, con toda la ilusión de ser solista, con unos temazos, todo, y me quedé como flotando en la loma, y dije, bueno, no dependió de mí, ahí sí. Entonces empecé a hacer mucho teatro, 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 y llegó después a mi vida a Roma, que la verdad también fue algo totalmente diferente y contundente, porque fue un grupo de cumbia que arrasó y que rompió todos los esquemas también. No, has estado en puros grupos realmente importantes que les ha ido bien con súper éxitos, pero ahora estoy... Es que es complicado, de verdad. Pero déjame decirte que estoy emocionada por ti, me da gusto que ahora estés de solista y que ahora disfrutes eso sin tener que compartir todo el éxito que te mereces, te deseo lo mejor del mundo. Ah, ya, gracias. Vas a seguir aquí conmigo, no te vas a ir, no te vas a cantar, no te vas a cantar sin pijama, pero con pijama. Sin pijama, pero con una gabardina que te calora... No, pero de verdad, muchas gracias por el espacio, gracias a toda tu gente hermosa de producción. El día de hoy se llama La Batalla de los Ex. Viene una chica con su mamá y su exnovio a tratar de encontrar pareja. Sí, es el cómplice que sería la mamá y el ex, van a tratarle de ayudar a ver qué encuentra. ¿Cómo? No te preocupes, ahorita lo vas a entender. Esto es La Batalla de los Ex. Pues hay que darle. Empecemos por conocer a Estefanía, que es la chica que viene a buscar el amor. Estefanía, bienvenida. Ok, lo quieren saber aquí los chicos si tu cabello es natural o son extensiones. No, es natural. Es natural. Se ve súper natural, ¿eh? Bien bonita. Sí, ¿verdad? ¿Qué quisiste decir con eso? Bien guapa, bien guapa. Pero le pongas cuidado. Está muy bonito, de verdad. Ok, Estefanía, ya estás aquí. Nosotros ya escogimos a tus galanes, pero sí necesito saber qué es lo que tú buscas en un hombre nada más para ver si de plano le atinamos o la regamos bien gachísima. En un hombre. Dinero. Que me quiera, que sea sincero, que sea fiel y que esté guapo. Ay, hija, no. Tienes que regresar algo más a la tierra. Mira, si buscas fidelidad, cómprate un estéreo porque es lo único que te lo va a dar. Hoy en día va a estar medio canijo, pero por lo menos con que no esté tan federico y con que te trate bien, ya empezamos. ¿Te parece bien? Sí. Sé que vienes ahora con tu mamá. ¿Por qué decidiste? A ver, ¿por qué decides traer a tu mamá? ¿Es porque tu mamá siempre te está criticando a los galanes o porque tu mamá realmente tiene un buen gusto y te va a escoger algo bueno? Tiene un buen gusto y me va a escoger algo bueno. ¿Te ha escogido alguna vez un novio o ya la vas a... ¿La has regado tantas veces que ahora mejor la dejas a ella? La he regado tantas veces que ahora mejor la dejo a ella. Ok, que pase Mari. ¡Bravo, Mari! ¡Mi suegra es un peligro! ¡Váyale, dámale, Mari! Gracias, gracias por acompañarnos. Y esta pregunta la tengo que hacer. Mari, ya estás aquí. Sabemos que las mamás si encuentran todo hija que no encuentren el novio va a ser más difícil. Pero tiene ella acompañada del exnovio. Yo quiero saber cómo te cae el exnovio. Pues ahora ya me cae bien. ¿Ahora ya te cae bien? Ahora que nos deshicimos de él y ya no está en la familia. ¿Qué eran esas cosas que no te gustaban de él? Pues que es muy fiestero, que mi hija aprendió a tomar por su culpa. Méntigo borracho. Borrachos atascados. Como diría mi abuelita, borrachos atascados. ¿Ves? Así. Y te volvió... Poquito. Ya, ya, ya. Ya le bajó. O sea, le bajó a la fiesta y todos dejándose. O sea, que se quitó esa mala influencia. Así es. Muy bien. ¿Qué otra cosa no te gustaba de él? Pues que la hacía llorar mucho porque la dejaba esperando para contestar los mensajes. Ok. Mientras no la dejes esperando bebé, hija, ya no te preocupes de lo demás. Pásale de aquel lado, Mari, por favor. Vete sentando donde diga la cómplice porque no eres el ex. Por si acaso, por si acaso, no solo vamos a sentarse. Y ahora vamos a ver a Uli, que es el ex. Vamos a ver el pequeño Briagoberto. Uli, Uli, Uli. Espérame, espérame. ¿Te duele algo? Porque te veo caminar así como rosadito. ¿O alguna cosa extraña? No, para nada. ¿No? ¿Todo bien? No sé. Me preocupó. Ah, es el caminado del borrón. Bien escudo, mendigo. Bien escudo. A ver, si usted se está preguntando, ¿por qué creen que dice ahí Uli? Uli porque es Uliseo o Eliseo. Uliberto. 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 Es en realidad porque los que escribieron no sabían que debían de hacer la letra chica porque en realidad se llama Ulises. Nada más que si hubieran hecho la letra de Mike, una chica hubiera entrado. Uli para los cuates. Ok, Uli para los cuates. Oye, pero se ve muy tranquilo y muy galán y como que no toma nunca. Tranquilis. No se le veo cara. Oye, tú no tomas, ¿verdad? No, no tomas la vida, en serio. ¿Ves? Le tratas de ayudar. No toma lo que no ve. No tomas, ¿verdad? Claro que sí. Ya dijo. No, entró como mareado. Dice, ¿por qué estás desperdiciando la cara de borracho? No, no tomas. A ver, Uli, ya te tenemos aquí. Ok. Tú sabes de qué se trata esto. No es de que tratas de conquistar una vez más a Estefany. Tienes que ayudarle a ella a encontrar pareja. ¿Por qué? Porque tú la conoces, tú sabes qué tipo de hombre sí podía seguir con ella y no como ustedes dos que terminaron. ¿Cuál fue la razón por la que terminaron, Uli? Pues porque tiene mamitis. Ay, eso es muy cierto. O sea, ese fue su mayor problema. Sí, mi mayor problema es eso. O sea, pero cuando dices tiene mamitis es porque todo le contaba a su mamá o no salía contigo. No, no salía. O sea, realmente todo le contaba a su mamá y no salía conmigo y era todo mamá, mamá, mamá y todo le decía a su mamá. Ay, no es cierto. Sí, sabes. Claro que no. Sabes que sí. No es cierto. Ay, Uli, tú que se ve que eres un partidazo. Lo perdieron. Pásale para aquel lado. Pásale para aquel lado. Usted siéntese donde dice ex con tu suegra que se ve que se llevan re bien. Aguas, con el perro. Ok, así, cuidado con el perro. No lo vayan a pisar. Porque el freno es de morder. Ok, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Estefanía, tú y yo, dame la mano, nos vamos a ir para el otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí creemos en el amor verdadero. Sí. Porque a veces ven a los galanazos que les traemos. Hombre, unas cosas. Y no es que salgan corriendo, no. Se confunden. Entonces, la belleza las confunde y ya no escuchan. Los te voy a llevar por allá para que solo escuches lo que dicen y a lo mejor te enamoras de ese hombre que realmente busca lo mismo que tú buscas. Vamos de este lado. Y que sientas en nuestro trueno real. Oye, ¿ya vieron? Penélope, mira, se parece mucho a Patti Navidad, mira. A ver, es que dijiste, Penélope se parece mucho a Patti Navidad. No, no, no. Estefanía se parece mucho a Patti Navidad después de las posadas. Ay, las posadas. Estos mendigos. Ya, ustedes se la pasan echándole tantas flores que se quieren ir a sentar también. No, no, no. Vienen conmigo estos muchachos. Ok, la seguridad tercermundista que encontramos hoy. Es el momento de conocer al candidato número uno, número dos, número tres y número cuatro porque así los vamos a conocer por número y no por nombre. Que pasen los inú... No, no. Que pasen los candidatos. No, 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 no. Mira, mi vida, ya los vi desde aquí. ¿Te acuerdas? Es que estás bien jovencita, pero había un grupo hace mucho de unos guapetones que se llamaba Cairo. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Ya decía yo que estaba muy jovencita. Eran unos buenísimos así. Estos no se parecen para nada. Para nada, para nada. ¿Has visto a los guapayazos? Tampoco se parecen a ellos. Pero lo que puedo decirte es que hay algunos que no están tan gachos y otros que sí, ojalá no te los escoje. Es un tipo de guarachos. Vamos a ver. Empieza el juego. Y el juego empieza de la siguiente manera. Cada uno de ustedes va a hacer una pregunta que contestarán los cuatro chicos. Y ahí necesito que ustedes empiecen a pensar cuál es su favorito. De acuerdo a lo que contestan, cuál es el que les gustaría. Si ya escuchan que alguno de ellos dijo antes el número dos, y a ti te gustaba el dos, bueno, pues ten otra opción para que no sean los mismos porque nos tenemos que quedar con tres hombres, así que a uno le vamos a dar cuello. Si no me entendió, no se preocupe porque viene bien fácil. Mari, empecemos contigo. ¿Cuál es la pregunta? Si mi hija te pide tener relaciones sexuales, ¿qué? Sin protección. Que si su hija quiere cuchiplanchar. ¿Sin protección? ¿Sin protección? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¡Ay, Mari! Qué lanzada de plano así tanto. Vamos a ver, hasta Estefanía, hasta Estefanía. O sea, claramente no te preocupa que se la cuchiplanché, pero no quieres andar cuidando nietos. Nos quedó clarísima la situación. Participante número uno, ¿qué harías? Oye, no es tan difícil de pensar, muchachos. Ella quiere cuchiplanchar, pero sin globito no hay fiesta, niños. Sí, no, yo de plano sí no me gustaría, yo no me daría buena espina y yo prefiero la buena espina. No me daría buena espina ni que fuera pescado. ¿Qué tiene que ver la buena espina con luchar con máscara o sin máscara? Yo ante todo me cuido, la cuido y digo, creo que eso es lo más importante. Ese es, ese es, ese es, ese es. Participante número dos, ¿qué tiene que ver los condones? ¿Qué tiene que ver los condones? Pues no sé, la verdad, bueno, certezamente, en seguridad, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé, no sé. Que no sabe, no sabe, no responde. que es virgen, ah, que es virgen, ah, es virgencito y rega las flores. Pues mira, a esa edad lo único que puedo decirte es mi más sentido, pésame, porque has de estar bien gacho y por eso no vas a agarrar todavía nada en el ate. Vamos a ver, eso es higiene. Para el número tres. Tres. También el chico, ¿eh? ¿Ven el virgen? Mmm, no, yo me aventaría así, depende de la intensidad del momento. ¡Ah! ¡Ay, qué nanos calenturientos! Vamos a ver el número cuatro. Pues yo digo que sí, al final de cuentas, cada quien es responsable de las actitudes y sus actos, ¿no? O sea, como sea, como sea. O sea, miren, miren, muchachos, nada más, estoy realmente sorprendida porque ya en el mejor de los casos, y no lo digo por Estefanía, lo digo por cualquier persona que nos esté viendo en la televisión, no se trata nada más de tener o no tener hijos, se trata de la cantidad de enfermedades que se están jugando a la ruleta blusa. Al final de cuentas, miren, les voy a decir algo que es bien cierto, tú no te estás acostando nada más con ella, te acuestas con todos los que ella ya se acostó y con todo lo que cada uno de ellos se acostó y aparte de todo te estás acostando quizás con el Luli, no sé, no sé a dónde habíamos llegado, pero para que entiendan la magnitud del problema y recuerden que sin gorrito no hay fiesta. Vamos a ver, Estefanía, ¿cuál de...? Y te voy a pedir que olvides todas esas respuestas y nos centremos en la respuesta luego. Cuéntame ya tu pregunta. ¿Qué es lo más grande que han hecho por amor? Ah, yo dije ¿qué es lo más grande? Dije, ¿por dónde va esta situación? ¿Qué es lo más grande que han hecho por amor, muchachos? Número uno. Lo más grande que he hecho por amor es venir a este programa a buscar el amor. Yo creo que... Ah, muy bien. Lo más grande, sí. En mi pueblo se le llama lambiscones, pero está bien. Número dos. Pues lo más grande que he hecho por amor es la verdad desempeñar mi teléfono para llevarla a cenar a un lugar muy finolis. Oye, ole, a ver... Tierno, pero pobre. Pero a ver, empeño el teléfono para llevarla a cenar y luego cómo se pone de acuerdo con la vieja. ¿Y qué tal que es mi vecina? Es lo que te digo, es algo romántico, pero es pobre. Este, lo vamos a tener que trabajar duro. Gracias. Y llegamos ni para la cena tenemos. Número tres. Lo más grande es dejar tu fútbol, que por el nombre es lo más grande. O sea, cuando dices dejar tu fútbol es porque tú eres un futbolista profesional o nada más ver el partido. Es de Chiqui por ver el partido. Él juega, él juega, él juega, él es de los futbolitos. Él juega, él juega con la comida. Sí, de mi mamita. Ok, lo que quiso decir es que deja de ver su partido de fútbol con tal de pasar el día con ella. Eso sí me parece. Eso es amor. Está difícil. Eso es amor. El número cuatro. Renunciar al trabajo para ir a Tijuana a verla. ¿Renunciar al trabajo? ¿Pero qué tiene que ver Tijuana? Ay, muchachos. No me da tiempo. No importa, no importa que la novia sea de Tijuana o la exnovia fuera de Tijuana, ¿cómo voy a creer que dejaste el trabajo y encontraste el trabajo allá o qué? ¿O te fuiste a vivir a su casa? Tuvimos que vivir juntos un tiempo hasta que ya se acabó. Hasta que te corrió porque no agarraste trabajo. No voy a mantenerlo. Ay, qué actos de amor tan profundos. Ulises, te dejé a ti para el final porque quiero escuchar qué quieres saber de ellos para ver si son el hombre que necesita Estefanía. ¿Cuál sería tu pregunta? Ok, bien. Yo preguntaría lo siguiente. Si tuvieran una cita importante y ella les pidiera que se quedaran con ella. O sea, tú tienes una cita importante a la que te tienes que ir y ella te está diciendo no vayas, quédate conmigo. Porque está triste. Porque está triste. Ah, pobrecita. ¿A que te lo hizo muchas veces? Varias. Varias. ¿Y te quedaste? Ninguna. Morango está aquí. Morango se le considera el ex. Vamos a ver número uno. Yo primero dejaría los puntos bien claros. Si es algo que amerita quedarme con ella, de volada hablo al trabajo y explico la situación. Asunto familiar y bueno... Ah, explico la situación. Asunto familiar quiere decir miento. Lo más importante sería mi trabajo y sería ella. Creo que para mí la más importante sería mi trabajo y luego ella. Y sería ella. Muy bien. Entonces, sin trabajo no la puedo llevar a ningún lado, ni a cuchiplancheo, ni siquiera... Ah, es lo único que piensan en él. Ese fue el primer punto. Ni el cuchiplancheo. Voy a creer. Ibas también. Si no, no hay como. Ibas también. Vamos a ver el segundo. Pues la verdad, si es por cuestiones de trabajo, creo que ella lo entendería y si no, pues creo que no es la mujer indicada. Ahora resulta que... Por favor. Fuera. Resulta que el dos te va a decir... Por favor. ¡El diez de vos! ¡Que te vayas! El número tres. Yo me la llevaré a mi trabajo y después de eso... Ya sabrá lo que sigue después del trabajo. ¡Ah! ¡Mascota! Mira, lo dijo muy bien Yurem. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo? ¡Date, Yurem! ¡Te vamos! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, no les digas, no lo repitas. Quiero oír si estos inútiles pusieron atención. Dijo que si había fútbol lo dejaría por eso. ¡Eso lo dijo en la pasada! ¡Yo sí! ¡Lo sabía! El número cuatro. Pues yo me quedaría con ella para seleccionar el problema y después vemos el trabajo. Muy bien. Ok, está bien. Ahora, necesito que eliminemos a uno de ellos. Así que, Mari, ¿cuál fue el que a ti más te gustó hasta este momento? ¿El que más me gustó? El que más te gustó. El dos, el tres. El uno. El uno. Y ahora... Estefany. Estefany, dime, ¿quién fue el que a ti más te gustó? Que no sé, el uno, obviamente. El virgenchita. Bueno, el que más o menos te gustó. ¿El tres? ¿El virgencito que riega las flores? Ah, no, ya vi cuál es. Ah, no, ya vi cuál es. Ya vi cuál es. El futbolista. El futbolista. Ok, ok, ok. Conte que tú te estás matando sola. Ok. No, no, digo. Ay, no sé por qué dije eso. Ay, no sé por qué me salió esa cosa niña grosera, mala pelangocha. Ok. Ulises. Tenemos ya el uno, el tres, nos queda dos y cuatro. Uno se queda, el otro se va. ¿Cuál se queda? ¿El dos o el cuatro? El dos. ¿El dos se queda? Sí. El dos se queda, entonces el cuatro. Tijuana. Y creo que era el menos gacho ahora que los estoy yendo. Vamos a ver. Pase que pase por acá para que veas lo que no quisiste. Pase que veas. Vente que veas su sanitaria aunque sea abracita. Mira, se ve que iba al gimnasio y todo. Nada más, nada más quiero para que, para que te des una idea, si yo considero esto lo menos gacho, imagínate lo que está allá. No, no es cierto. No, 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 desde luego que no, no, no. Pásale, pásale para allá, pásale para allá. Vamos a tener que hacer un corte rapidísimo. Pásale, atraviesate enfrente si quieres confundir. Y seguimos con la batalla de los ex. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Le cuento por si usted le acaba de prender. Tenemos a Stephanie que viene con su mamá, Mari, y Ulises es el exnovio que supuestamente nos va a ayudar a que ella encuentre pareja. Una pareja de verdad, no las cosas que ha agarrado. Digo, no, no así, no viene en ese plan. Pero, muy parecido. Lo que sí le voy a decir es que llega el momento del confrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los chicos, nuestros tres sobrevivientes, tendrán que hacerle una pregunta a Stephanie. Pero, si ella contesta algo que su mamá o que Ulises considera que no es cierto, que no sucedió así, o que ella está mintiendo, están en solo su derecho de apretar este botón rojo y decir, ¡momento! Y contarnos la historia como ustedes creen que es. Vamos con el número uno. ¿Qué pregunta tienes para Stephanie? Híjole, yo sigo con el tema del cuchiplancheo. ¡Ah! Digo, es necesario, ¿no? Necesario, riguroso. Bueno, de una vez que se pella también, si eres un calenturiento, ¿qué es algo lo que vas a hacer? El uno es caliente, el uno es caliente, el uno es caliente, el uno es caliente. ¿Qué pregunta? Bien. ¿Cuánto tiempo tardaste en cuchiplanchar desde tu primera...? Ay, no tienes que hacer la actuación tan explícita, ¿eh? Con que digas cuchiplanchar. ¿Cuánto tiempo tardaste en tu primera relación o en la relación que tuviste anterior en cuchiplanchar? Eso me interesa. Me entiendo. En soltar el tesorito, ¿cuánto tiempo te tardaste, cuchiplanita? Tres semanas. ¿Tres semanas te tardaste? ¡Ay! Y la mamá y el ex novio. A ver, ¿la mamá por qué se enojó? Mi vida, me dijiste que pasaron meses. Bueno, es que si piensas, tres semanas ya casi le estaba llegando al mes, ya casi contaba como mes. Y es que, ¿usted de veras cree que las hijas van a confesar esas cosas? Siempre a lo que le diga réstele como... La neta es que lo he traído. Dos meses. Vamos a ver, Ulises, ¿tú por qué te quejas? Es mentira. Fue mucho antes. ¿Mucho antes de las tres semanas? Sí, claro. Como a la semana. Como a la semana. Bueno, es que son de... ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Ay, pero es que el cuerpo es débil. Ya me interesó más, ya me interesó más, ya me interesó más. Vamos a ver con el participante número dos. ¿Cuál es tu pregunta? Pues, la verdad, yo sí me voy a poner intenso. ¿Alguna vez te has puesto tóxica al grado de golpear a un hombre? ¡Ah, caray! No. ¡Oh! 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 Una vez no se me olvidó la cachetada que me diste saliendo del antro. A ver, espérate, espérate, espérate. Saliendo del antro iban juntos y ella te dio una cachetada. Sí. Y era... No porque diga que los golpes son buenos, pero quizás tú te la merecías. Digo, no. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues, realmente nada. Realmente estaba caminando y... ¡Ay, de la nada! ¡Ay, de la nada! Y te dio una cachetada. No, me volteó y me dio una cachetada. Íbamos con mi amiga y te la empezaste a ligar. ¡Ah! Sí, la acabas abrazando. O sea... Pero, a ver, ¿para qué llegar a la agresividad, hombre? Con haberlo abandonado. Si, entonces, ¡verdad, de las orejas! Hablamos entiendo la gente. No, no, no. No, no, no. ¡Qué vale! Si estabas conmigo es conmigo, no con la amiga. Y lo sabes. ¡Reviviendo pleito! Pues sí, tal vez. Aparte, siempre te sales con niñas. Pues sí, tal vez. Ok, ok. Vamos ahora. ¿Te quedó clara la respuesta? Eres un hombre fiel. Más te vale que no voltees a ver a nadie. ¿Ya se espantó? Exacto, ya. Y era el virgencito que riega las flores. Pero eso quiere decir que es un buen muchacho. Número tres. Tu pregunta. Chicharito. Lamentablemente, esto pasa en las relaciones. Y yo sí quisiera saberlo porque para mí es importante. ¿Tú tienes mamitis? ¡Ah! No, no, no. No tengo mamitis. Bueno, lo mismo, desde que entré, pues sí, tiene mamitis y la mayoría de los problemas. Ay, la mamá. Por tu mamá. No, no tiene mamitis. ¿Mari qué? No tiene mamitis. El hecho de que me consulte, finalmente ella toma sus decisiones, pero me consulta porque cree en que tengo más experiencia. Su papá ya está grande. La mente es así. Ok. Su papá ya está grande. Niño, concéntrate. Ay, niños. Ok. Vamos a ver. Tu ex, tu ex dice que sí tienes mamitis, tu mamá considera que no. Yo quiero nada más la realidad. Varias veces alguien te ha dicho que tienes mamitis, quizás tienes mamitis. Ponte a analizar. ¿Crees? No, es el único. ¿Es el único que se queja? Sí. Ok. Ya estamos ahí. Ahora vamos a esta parte tan hermosa que es pregúntale al ex. Eso. Ahora sí, muchachos. La pregunta es directa para el ex novio de Estefanía, Ulises. Número uno, ¿qué le quieres preguntar? Yo le quiero preguntar a su ex que si a ella le gustan los juguetes sexuales. Ay, niños. Pero, ¿qué tienes en la mente, tú? ¿Realmente no tienes otra cosa en la mente? Para mí es importante. Para mí es súper importante. Para mí es importante. Para mí es importante. La suegra. Que ella también juegue, ¿no? No, pues, en los sueños. No, pues, en los sueños. A ver, Ulises, tú sabes que también puedes decir yo soy un caballero y no contesto eso, ¿verdad? En cambio, suegra, tapes en los oídos. No, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Es una pregunta. Que tú quieres contestar. Sí. ¿Qué le gusta? Ok, ya, gracias. No especificamos nada. El número dos, ¿qué pregunta tienes? Yo te quiero preguntar, cada vez que tú salías con tus amiguitas, ¿ella se enojaba? Sí, demasiado. Es muy celosa. ¿Y tenías muchas amiguitas? Ay, te faltó decir, ¿no me ves? ¿Qué esperabas? Pocas, pocas. Pero sí, sí se enojaba. Pocas, pero sí se enojaba. ¿Y de todas maneras salías? Sí. Ahora entiendo porque ya no están juntos. Número tres. Esta pregunta es de ley y a las mujeres muchas veces les molesta. ¿Qué? No escuchamos hasta acá. Si todos gritan, no te oigo qué. ¿Tu novia usaba ropa interior sexy? ¿Cómo? Que si le gusta... Ah, que si tu novia, o sea, Estefanía, exnovia, utilizaba ropa interior sexy, super sexy. Claro, super sexy. Este... Animal Green. O sea, se te fue el aire, se te fue el aire con los recuerdos. Y todavía contesta el otro. No les hagas caso a estos que están preguntando. Ok, pues ya llegamos al punto en el que nos vamos a encontrar con verdad o reto. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, tú ya me preocupas porque se me hace que no vas a tener a aguantar ningún reto, ningún castigo. ¿Por qué? Porque van a hacerle mis inútiles y desde luego mi linda Anipi unas preguntas a Estefanía. Estefanía va a tener que decidir quién contesta antes de saber la pregunta y aquel que vaya a contestar la pregunta voy a necesitar que lo piense muy bien. Si están dispuestos a confesar algo que a lo mejor a ella no le hubiera gustado que la gente, sobre todo en sus casas, se entere, bueno, pues les recomiendo que se vayan con el castigo. Pero si son medio gandallas, pues entonces suelten lo que tengan que soltar. ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Ya está lista la pregunta. Ya está lista la pregunta. ¿Con qué les vamos a castigar? ¿Qué les parece decir? Pero antes de la pregunta ya tiene que escoger. Vamos a ver, Estefanía, ¿quién quieres que decida contestar o se lleve el castigo? Tenemos una máquina de toques, unos ajitos, un chilito y la cebolla. El chile es habanero hoy, por si tenían ustedes la mendiga duda. Entonces tienen que tomar uno de los castigos o contestar. ¿Quién quieres que empiece? Ulises. Ulises. Ulises, pásale para enfrente y ahora sí. Chicos, primero díganme qué castigo tendría Ulises en el castigo. Chile. 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 No, chile. Cebolla. No, cebolla, cebolla. 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 Bueno, cebolla, cebolla, cebolla. Cebolla grande. Pero sí, sabrosa. Ok, la pregunta es, ¿alguna vez la has visto llorar muchísimo? Ay, bueno, eso es tan fácil, pues sí. No tienes que morber cebolla ni nada. Sí, ¿por qué la viste llorar? Pero mucho. Por problemas. Por problemas. Con su familia y conmigo también. ¿Cuál es? ¿Qué problema? Ok, de todas maneras, yo lo que quería era una pregunta fuerte. Traten de pensar en preguntas más fuertes para que realmente él no quiera contestar. Eso está fácil, pues sí, la vi llorar muchas veces. Vamos a ver, la segunda pregunta, ¿quién quieres que la conteste? ¿Otra vez Ulises o tú, mami? Mamá, mamá. 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 Allá es la mami, allá. Que conteste la mamá. Ay, ¿qué le damos a la mamá? Cebolla, chile, ajo o ¿qué es? Cebolla. 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 Ajo. 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 Ok, ¿qué tal? Ajo, ajo. Ajo. Dijo que ajo para la bruja. A ver, pregunta. Ajo. A ver, la pregunta, la pregunta. Bueno, bueno, la pregunta es para ella, ¿no? Este, ¿cada cuánto crees que ella le pone en la etapa del enamoramiento? ¿Qué? Que cada cuándo le pone, cada cuándo le pone. En la etapa del enamoramiento, cuando está enamorada, cada cuándo veces cree que le pone. Que cada cuánto cochiplanchea. Pero, pero a esto, a esto es a lo que voy. Necesito que piensen preguntas que ella no quiere contestar. ¿Cómo va a contestar eso si no sabe realmente si su hija le pone o no le pone y cada cuándo? Entonces, vamos a pensar. Quiero, ¿por qué no me contestas mejor? ¿Cuál crees que es el peor defecto de tu hija? Que es muy indecisa. Que es muy indecisa. ¿Por qué? ¿Qué son las cosas que le cuestan trabajo? Todo. ¿Todo? Por eso me consultan. Por eso me consultan. Ok, pásame para allá. Vamos a ver, otra pregunta. Ulises. Ulises. Vas, Ulises. Venga. A ver. Pregunta, algo que creas que él no quiere contestar. ¿Cómo se pone cuando le va a bajar? Pues, de malas. ¿Eh? Súper, furiosa. ¿Furiosa? ¿Furiosa? Ah, pues sí, normal. O sea, no tenemos problemas con ninguno. en lo que estamos llegando al punto de que no va a haber ni un reto. En la siguiente pregunta, ¿para quién quieres? Para Ulises, otra vez. Yo, yo tengo una pregunta para Ulises. A ver, vas, Ani, gracias. En todo el tiempo que tuviste de relación con ella, ¿cuántas veces le pusiste el cuerno? Ah, gracias. Chile, Chile, Chile para Ulises. Chile. La neta, La neta, ¿lo vas a contestar? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Unas 12 veces. ¿12? Chile, pégale, pégale. No, nada más puedo decir, gracias a Dios que te deshiciste de esta, de este pequeño alacrán. Disculpa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una buena pregunta más? Que la sé, entonces ya estamos hechos. Por lo menos ya sabemos algunas de las cosas, te han cuerneado varias veces y claramente no te das cuenta fácil eres indecisa, pero llega el momento en el que Mari te vas a tener que ir y dejar ahora sí a tu niña tomar la decisión sola y ayudada por Ulises. Pero no te vas sola, necesito que tú me escojas a uno de ellos, de estos tres que tú estuviste escuchando sus respuestas, quién es el que no te gustó que dices, ese no es para mi hija. ¿El uno, el dos o el tres? El tres. El tres no te gusta para nada. Ok. Vamos a ver qué fue lo que no quisiste. El avión. Niños. Él era como Brad Fiskunso a nosotros. Ven, Brad, Brad, vente para acá. Te vas con la suegra. Agárrense de la mano y váyase para allá, por favor. Gracias por haber participado. Pásenle para allá. Muy bien, por acá, por cualquier lado, está bien. Y ahora sí, vamos a tener que hacer una pausa rapidísima, pero al regresar le digo, Ulises, tendrás la oportunidad de hacerle ahora tus preguntas a cada uno de ellos y por fin decirme quién consideras que no es el indicado para ella. Y aquí es donde uno ve si eres un gandalla y te llevas al mejor partido o realmente estás pensando en su felicidad. Y ahora sí, continuamos con la batalla de los ex y ya estamos a punto de saber quién podría ser ese chico que empiece a ganarse el corazón de Stephanie. Y necesito, Ulises, que ahora tú les hagas las preguntas a ellos. Si tienes una que tú quieras, pues la echas. Si no, puedes siempre tomar algunas de las que están ahí preparadas. Toma una y vamos a ver para el número uno, ¿cuál sería tu pregunta? Ok. ¿Te gustaría tener hijos pronto? Híjole, yo creo que esa decisión sería en común. Esa decisión ya sería entre ella y yo. No la puedo dejar a mí sola. No, pero tú, tú eres de los hombres que dicen, sí, yo sueño con algún día tener una familia. ¿Y hijos? ¿O eso es algo que no quieres? Eso sí me puedes contestar. Yo no tengo problema en tener una familia. Me encantaría tener una familia. Pero, no, no la tengo todavía, no la tengo, pero sí me encantaría poder formar una familia, pero esa decisión a final de cuentas lo reitero, es el conjunto y no solamente es mi decisión, ¿no? Porque a final de cuentas somos una pareja o seríamos una pareja si ella me da la oportunidad de estar con ella y bueno, pues lo que los dos lleguemos a comer. Pues ya, ya lo dijiste, muy agradecido. Ya, ya, ya. Pero, ¿saben qué? Es que se me está caliente. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de algo que no lo vi y hasta ahorita me cayó el 20. La mamá tenía la oportunidad de llevarse al Calenturas, señora, y dejó al Calenturiento número uno. No porque él sí pensaba en la seguridad sexual. Ah, del condón. Ah, nada más ya que se la cuchiplanché, pero... Primero, ¿has tenido novia? Una nada más. Una nada más. Entonces, ¿a ella o a tu mamá? ¿O a tu hermana? ¿Tu novia? ¿O a mi novia no nada más de felicidad? ¿Alguna amiguita del kinder? No, era su maestra, su novia. Mi maestra. nada más, nada más hiciste llorar de felicidad. Ah, muy bien. Ok. Ahora sí, Ulises, llegó el momento. Uno de ellos dos no es el hombre que tú consideras que haría feliz. Stephanie, necesito que vayas para allá y tomes de la mano y se vayan juntos. ¡Al caliente! Que escojas el uno, un, dos y te lo lleves allá con tu ex-suegra, los inútiles y mi linda Anidy. Traete al caliente. Llévate al caliente. Traete al caliente. ¿Al uno o al dos? Al dos. ¿Lo llevas? Llévatelo, llévatelo. Te la vuelo. Nada más, espérate, déjate nada más rápido, nada más asómate para que vean lo que te quitaron. ¡Gracias, tu mejor amiga! Esto es lo que te quitaron, váyase para allá. Y ahora sí, ¿qué es lo que tu mamá, tu ex, consideran que es el hombre que tú necesitas? Claramente, piensan que eres una pequeña calentura, tú también, porque te dejaron a calenturitas. Calenturitas, vente para acá. Calenturitas. ¡Bravo! A ver, ¿qué le quieres? ¡Ay, no voy a... ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vénganse todos para acá, todos para acá y vamos a dejar ahí a mi adorada Annie B. Porque es el momento de ahora sí bailar. ¿Ustedes duermen con pijama o sin pijama? Con pijama. Con pijama. Con pijama. Pues Annie B. nos dice que mejor sin pijama. ¡Oh! Aquellos escucharon sin pijamas y dijeron ¡De ahí somos! ¡Qué buen tema! ¡Qué buena canción! ¡Qué artista de verdad! Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Al contrario, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y ya no me queda más que decir. Nos vemos en la próxima y esto fue ¡Ponle Noche! 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 Llegaron de visita y nos mandó su pan. ¡Ponle Noche! Es lo que le dicen cada gente que se nota ¡Ponle Noche! Vean Como cambia la cosa Es el sobrino nini el que quiere triunfar Y todas las parejas disparejas divertidas divertidas son bien recibidas en este lugar